y bandita pues bueno solamente para referir a lo que nosotros hemos visto en el vídeo nos preguntan que si este celular dura la batería y cómo podemos ahorrar la batería entonces pues bueno ahí les va unos tips para que ustedes puedan ahorrarlo donde vamos a ir aquí en ajustes o configuraciones configuraciones disculpen nos vamos a ir en batería el primer tip es bueno en este aspecto pues la condición es del 100% bueno aquí vemos aquí que siempre yo lo tengo en ahorro de batería desde el 100% siempre lo tengo en ahorro de batería no lo tengo ni siquiera en el 80 ni siquiera lo tengo en el nada 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 yo siempre desde el principio hasta que se cargue al 100 que no se debe de crear pero bueno yo lo cargó al 100 cada quien tiene sus especificaciones como gusten pero al cargar al 100 van a ahorrar bastante la batería otra cosa que también quiero comentarles es el brillo el brillo jamás le pongan el truco póngale el night shift como tan dicen y bueno yo lo tengo en oscuro así van a ahorrar un poquito más de la batería entonces el modo oscuro nos va a ahorrar bastantísimo la batería trato de que se ajuste como dependiendo del tiempo pero si pueden ajustarlo el brillo también hasta este nivel lo van a tener sin problema ustedes ese es otro tipo otro para poder ahorrar la batería es ya depende de ustedes es quitar los datos salen los datos son los que consume más que el internet que es lo que deben de saber ese es otro tipo para que ustedes lo chequen otro tipo también que les recomiendo es desactivar el wifi el wifi también consume también un poco de datos como les digo quiten el wifi posterior a ello también si en dado acaso no tengan algún reloj conectado quiten el bluetooth o si tienen algún algún tema del cómo se llama de algunas audífonos con bluetooth bueno lo activa pero recomiendo también que desactiven el bluetooth para que ahorren un poquito de batería o si no están utilizando el el los audífonos pues eso como tal y otra cosa que también yo he estado utilizando es para que ahora un poquito más la batería otro tip es me parece que es en las notificaciones y las notificaciones bueno ya depende de ustedes yo le pongo hace normal porque realmente ya éste lo utilizo como secundario entonces este ya podrían desactivar las notificaciones que ustedes les llegan de cualquiera de las aplicaciones para que no les consuman de mi batería otra de las cosas que también ya por el último y terminar es nos vamos a ingeniar otra vez configuraciones en general y donde está en actualización de software aquí en este si lo tengo este imposible buscar no se puede buscar actualización software ok no sé por qué aparece este mensaje pero bueno aquí está la software 15.2 que es el iphone de primera generación pero siempre hay que ponerla aquí que no aquí no sé por qué aparece esto yo creo que es por internet ok activamos el internet ahora sí lo vamos en actualización porque pues está buscando y van a ponerle entonces aquí en no ahí es aquí yo creo que le voy a poner igual que no hasta que yo quise actualizarlo hasta que haga una versión y sin problema ya para que no tenga problemas a un momento de que busque las actualizaciones crean mero que luego a veces consume batería y pues bueno eso es lo único que yo les puedo decir a lo que yo estoy usando este celular y otros tipos de celulares para que ustedes ahorren un poquito más la batería esperando que les haya ayudado y les sirva un poquito más nos vemos en el próximo vídeo y pues bueno espero que te sirva adiós adiós i'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own still and i'm getting stronger step by step the clock no